Una Cronan King con Slug tiene Están matando a un zombie acá abajo, ¿eh? Yo Ah Están muertos Igual dejó de sonar el totel, capaz está solo Sí, pero Mejor que se puede levantar este Voy a buscar a ver si Se levantó Pero la La que se parió Arma de mierda Ahí tiene una alaca El otro está en atrás tuyo No te vio Ninguno lo ve Salí para afuera y metí un bate No me pregunte ¿Qué? Como ese que viene ahí Qué borracia Creo que está adentro, ¿eh? No Sí, está acá adentro Ahí Ahí está con fuego Tiene que saltar, si no se muere Saltó, ¿no? Murió Ahí lo ve El Involator no está acá Ah, si tenemos sombra Si tenemos sombra Con razón El Involator no Creí que le iba a pegar, boludo Ahí le pega Ahí se tiró la adentro, yo Está allá arriba A uno Dale, a re Mateo a uno Me mató el veneno La conga de la lora Tiro bicho Y me dieron Tiene ballesta con veneno Abajo, adentro, adentro Lo vi, lo vi Llega allá, adentro debe estar Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Sí, lo escuché Lo escuché Va al otro, ¿eh? Va al compañero Bien Bien Uy, la concha de la lora Ni me terminé asomado, boludo Y ya me bajé un tiro acá Júbranse 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 uno Maté a la monja Júbranse de casa Maté a la monja, sí Queda uno Venga, venga Está muerto Ah, está en todo acá Ahí va Ahí se la cae al tiro hoy, boludo No la puede matar Atrás de las bolsas está, ¿eh? Bueno, hagamos la estrategia de pinza Anda ya chavito, una rata, bro Ahí atrás está uno Ahí le reventé el molator, capaz que Maté uno acá Ah, en vez de ir allí Ah, en vez de ir allí Maté Chaco, me abarres De ese lado Estaba ahí recién Sí Se pega uno Maté Ah, escucha Gana Jajajaja, mi querida Ahora sí, el gordo Ahí hay otro acá afuera Ahí va Por ahí va Ahí va ¿Lo reventaste vos? Sí No sonó más abierto El segundo tirón Ahí Un muro Ya adentro tiene que haber lámpara Yo tenía una lámpara ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, qué malo, no? ¿Verdad, qué malo, no? ¿Verdad, qué malo? Arde, perro Va, fuera Bajo Tiene moraje Otro ¿Verdad? 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 ¿Verdad?